A los hermanos Wachowski los conocemos hace mucho porque nos sorprendieron con Matrix o con su última película El destino de Júpiter. Sense8 es la nueva serie original de Netflix, dirigida por ellos mismos y con un elenco espectacular. Justamente parte de ese elenco va a estar frente a mí dentro de unos días y quiero que formes parte de mi entrevista. Lo que tenés que hacer es simple. Primero te suscribís a mi canal de YouTube y en los comentarios a este video le pones una pregunta. La mejor de todas es la que le voy a hacer a ellos en vivo. Y si no vía Twitter lo que tenés que hacer es poner el hashtag Sense8 a solas y de esa forma también estás concursando. Lo que vas a ver ahora, acomodate, ponete, la verdad, cinturón de seguridad porque es un viaje de ida. Este es el avance para Sense8. ¿Por qué? No te sientes. Pero no te sientes realmente aquí, ¿no? No te sientes solo tú. Estás comenzando a sentir algo extraño. Lo que te sientes. 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 Há uno que te sientes. Help me. Help! No! You'll be hunted. There's no more time. You need to run. Shh. I'm losing my mind. No. It's just expanding. Expanding. ¡Gracias!